Buenas noches ¿Quién se muere por ti? Te daré una piscina ¿Quién se muere por ti? Te daré una piscina Llegó a cambiar el negocio de la magia Su nombre y su apellido ya sonaba Traficaba la famosa cocaína De Colombia en avionetas la traía El buen capo de los capos Uno de los más buscados Escobar fue respetado en todos lados Formó el famoso cante de Benetit Le sobraba en jale para repartir Millonario de la noche a la mañana De la bala coca las islas Bahamas Contacto por todos lados Si el negocio controlado Le lloramos billetes americanos Pero como todo lo que sube va acá Pa' los ricos se convirtió en amenaza Y hicieron operativo De los estados sumidos Pa' palitos los queremos muertos vivos Empezaron a buscarlo en todos lados En cada ricos del país colombiano En cada ricos del país colombiano Le pusieron alto precio a su cabeza Varios millones había de recompensa Inició la cacería Pero el campo se escondía No era fácil que dieron con su herida No era fácil que dieron con su herida A causa de unas líneas interceptadas Escobar y sobre llamada a su amada Mientras tanto un odiano se le acercaba Cuando menos esperó rodeado estaba Y se salió por la ventana Pero el poder de una bala Acabó con su vida y su retirada Pero como todo lo que sube va acá Pa' los ricos se convirtió en amenaza Inició la operativa Un de los estados unidos Pa' palitos los queremos muertos vivos Muy buenas noches de nuevas cuentas Todos y cada uno de ustedes Saludos por aquí A Lovie A Lovie le mandamos saludos también Como no hago un video por ahí Seguimos hablando por acá A la gente que le va a la América Le mandamos saludos también A la gente que le va a las chivas También le mandamos saludos también Claro que sí Seguimos adelante ¡Bes! Adivina quién Se muere por el fin Le daré una pista Se parece a mí Adivina quién Adivina quién Siempre le hace soñarte Y es tu reloj Que quiere conquistarte Adivina quién Nadie lo conozca Si te cuento un poco Es muy buena onda Y le gusta a tus ojos Es un caballero Más discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién Adivina qué piensas Que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina qué seas ilusiones Tan sólo comete Que se crucen todas las esquinas Que se crucen todas las esquinas Para ver si porque así lo miras Y si el cancio tuviera su precio Hasta te compraría En serio pienso En serio pienso es que eres tú y yo Que comes Que alivina Adivina 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 quién Se atreve a soñarte Y está tan reloj Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas Si te cuento un poco Es muy buena onda Y le gusta a tus ojos Es un caballero Normal y discreto Pero si tú quieres Me falta respeto Me falta respeto Adivina quién piensas Que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina Que si has ilusiones Tan sólo comete Que se crucen todas las esquinas Para ver si un día así lo miras Y si acaso tuviera su precio Te compraría En serio pienso es que eres tú y yo Oh, 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 oh Que comes Que alivina Se la saben La voy a cantar una vez más Invito a todos ustedes A todos los que la canten junto conmigo Vamos a ver si es cierto Dice Adivina quién piensa quién es ¿Cómo dice? A ver, vamos Te regalo la flor Máquenlo conmigo Si te hace ilusiones Él sólo comete Quién sabes que soy yo Oh, oh, oh Que comes que adivinas ¡Gracias!